Dejando solo en mi vida, solo penas y dolor Hoy no más, y tracas y fue su chingada Parrandela, gracias por el follow Este es mi perico Sin tiado Querido amigo Yo quiero platicarle Y si usted quiere Lo puedo aconsejar De que no tome Y ya no sufra más Por ese amor traicionero Y ya nunca volverá Pero como era Un ángel que no pecaba Como esa estrella Que nunca vi brillar Ya no tome Ni se hable en su dolor Olvide ya De sus pasiones Y busquese un nuevo amor Ay, hijo de su chingada Ay, güey, qué buenas rolas ¡Qué buenas rolas, güey! ¡Gracias! ¡Gracias!